¡Acuarria! ¡Acuarria! Porque la observación de la astrología del siglo XX hacia atrás Ha sido básicamente una astrología en la cual se ha tildado de adivinanzas Se ha tildado de supercherías Y por lo tanto modificar esta parte es todo un trabajo Porque realmente los astrólogos antiguos han sido personas que han atendido mucho la terapia individual De sus discípulos, de las personas que ha venido a consultar en esos tiempos Para ello vamos a un poco pasar a una diapositiva Acerca de la astrología, la cosmobiología Cómo va naciendo en este aspecto propiamente de la parte histórica Tenemos por ejemplo en la parte básicamente filosófica En el siglo XVII y XVIII surge el idealismo de Hegel Y paralelamente en el psicoanálisis vamos a observar El nacimiento justamente también de la posición psicoanalítica de Freud En la cual va a marcar esa parte de que infancia es destino Por una parte Hegel marcaba que todo se lo debemos al absoluto Y Freud paralelamente va a indicar que todo se lo debes a tu infancia Infancia en destino Y ahí surge también los astrólogos predictivos En la cual van a mencionar que todo se te debe a tu esquema astrológico Y tú todo le debes al esquema astrológico Y el cumplimiento de estas posiciones Configuraciones planetarias en el esquema Es bajo todo, bajo toda ley Que se va a cumplir así como está escrito Esto era una gran protesta también que hacía Kepler Porque hay que recordar que Kepler es el gran padre de la astronomía Y Kepler nos manifestaba que él no estaba de acuerdo con esta astrología predictiva Que se estaba dando en este siglo XVI, XVII y XVIII Y así en el siguiente siglo surge en la filosofía el positivismo de Comte Y el materialismo de Marx Hay que recordar que Marx también va a manifestar que todo se le debe al Estado Y entonces por lo tanto surge el conductismo Siglo XIX, principio del siglo XX El conductismo en la parte psicológica Y en la parte astrológica surge lo predictivo y conductivo Y entonces poco a poco se va a ir tomando Esa ley antigua de la astrología Que quiere decir que todo lo que está escrito No necesariamente sucede Pero lo que sucede sí está escrito Y así en el siglo XX vamos a llegar a una filosofía De la fenomenología con Husserl Y el existencialismo con Sarr Y surge entre la psicología y el humanismo Entonces ahí vamos a ver a Eric Fromm, a Eric Verne Eric Fromm con su posición Y Roger con su posición humanista Y en la astrología van surgiendo los primeros campos De un humanismo predictivo y orientativo Y así tenemos el surgimiento de la teoría científica La cosmobiología, astrología académica Que surge pues en 1975 Con todo lo que nos da el gran sabio mexicano David Ferriz Olivares Que va a ser una de las posiciones más Diríamos de avanzada Con toda una programación académica para posgrado Y respaldado por 33 universidades en Lima, Perú Y entonces por lo tanto Esta posición hace de que hay un cambio tan vertiginoso En el ambiente básicamente astrológico Y para algunos astrólogos 1975-80 se está descubriendo Quirón Y Quirón va a ser la renovación astrológica Y así tenemos pues para el siglo XX y XXI Finales del siglo XX y principios del siglo XXI En la filosofía ya estamos hablando de la parte de la matesis O la fidencia de la síntesis del conocimiento Y ahí tenemos también a Knaf Que nos va a decir en sus procesos corporales Que de por qué tanto pensar Y no se le da paso al sentir del ser humano Y un planteamiento al cuestionamiento Básicamente de en esos momentos del idealismo Y del racionalismo Que va a marcar pues siglos anteriores Marcando, diciendo Yo pienso, luego existo Y ahora se va a renovar esta posición Esta posición básicamente De esa parte filosófica Y así nace la psicología transpersonal Y así nace también la parte terapéutica Humanismo Del humanismo y vivencial En la parte astrológica Este nacimiento de la astrología Se llama justamente cosmobiología O sea, una forma terapéutica Y así va a nacer esa posición Del doctor Serreino de la Ferriere En la cual va a marcar La parte astrológica para la evolución humana Y entonces pasando a una tercera diapositiva Vamos a definir pues Esta parte de la psicoterapia astrológica Que es un proceso de comunicación Por medio del esquema astrológico Entre un psicoterapeuta astrológico Persona entrenada Para evaluar y generar cambios Por medio de los datos del esquema Y una persona que acude a consultarlo Que se da con el propósito De una mejora en la calidad de vida En este último A través de un cambio de su conducta Actitudes, pensamientos o afectos Es decir, ahora Ya tomamos la carta astrológica No como una carta de predicción Que de toda manera se va a cumplir Lo que está escrito No, tú lo puedes cambiar Tú puedes realmente Ser el dueño de tu destino Como bien decía André Barbol En su obra El psicoanálisis de la astrología Ya no sufras La programación de un destino Si no realiza tu existencia Hay que recordar que André Barbol Fue el que marca esta posición En su libro El psicoanálisis de la astrología Y va diciendo Que no está de acuerdo Con los astrólogos anteriores Que han hecho Que se cumplan predicciones Y se programe las mentes humanas Para que sufran Sino por lo contrario Que tenemos que cambiar la astrología Como una carta de trabajo Como una carta especialmente De esfuerzo del ser humano En una razón espiritual Para el proceso evolutivo Y es así pues Que tenemos que entrar a la palabra evolución Como una astrología evolutiva Es decir, evolución quiere decir Cambio genético Cambio genético quiere decir Cambio de comportamiento humano Si no hay cambio de comportamiento humano No hay evolución No hay proceso De una regeneración celular El resto puede ser simplemente Una simulación Y así continuamos Con la segunda parte De esta diapositiva Que dice Esto nos ayuda a replantear El objetivo La astrología Que solamente se ha visto Como una disciplina Que predice la vida Del consultante Cuando nuestro principal objetivo Debe ser ayudar Que el consultante Cambie Y mejore su vida Estamos ante el regreso De la astrología Su objetivo principal De ser terapéutica Como los astrólogos De las culturas antiguas Este regreso Nos va a ayudar A dignificar El uso del nombre Actual de la astrología Que es Cosmobiología Y así tenemos En una cuarta diapositiva Como este planteamiento Ya había sido dado Por los años 1960 Por el doctor Serreino de la Ferriere Cuando define Que la cosmiología Es una ciencia De ciencias del futuro Y que se caracteriza Para utilizar El conocimiento A las leyes objetivas Para transformar Activamente Y hacer evolucionar Al mundo Con su metodología Interdisciplinaria Y entonces Por lo tanto ¿De qué valdría Una astrología O las ciencias esotéricas Si no ayudan A cambiar al ser humano? Si se va ligando Solamente Con un aspecto Predictivo Y como una Única oportunidad De plantearlo Sin ningún cambio Esto realmente Hace pues De que haya En este proceso Del siglo XXI La necesidad De un cambio No solamente En el pensar Del ser humano O al darse cuenta Sino De la necesidad De la vivencia Y aquí vamos A un método Metodológico Perdón Vamos a una metodología Que es necesario Tomarlo en cuenta Para que Podamos observar Cómo se da En el ser Este proceso De cambio Y aquí tenemos Primeramente Que hay que definir Qué cosa es Conciencia 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 Es darse cuenta Cuando tú Te das cuenta De algo No necesariamente Quiere decir Que lo vas a hacer Por lo tanto El hecho Que tomes Conciencia O ciertos Estados de Conciencia Que se pueden Manejar A un nivel Psicológico Espiritual Simplemente Es un darse cuenta Y eso no garantiza Que el ser humano Realmente evolucione Que el ser humano Realmente tenga Un desarrollo espiritual Lo que sí va a garantizar Es tu inconsciencia Ah caramba Si aquí entonces Nos tocamos Con ese aspecto De Freud Que marcaba ¿No? Ese señor inconsciente ¿No? Que no lo puedes Digamos Cambiar Y tengo que decirles Una anécdota Muy hermosa Que pasó Con Freud Jung Freud Naturalmente Con su aspecto Positivista Trataba De ingresar A las universidades La parte De psicoanalítica Su planteamiento Y trataba De cuidar Que todo fuera Dentro del punto Vista metodológico De la ciencia En cambio Jung Catedrático En la universidad En Suiza Y además De eso ¿No? Amante Amante Del tarot Amante De la yoga Amante De la cábala Va a decir Que En ese Planteamiento Que hace Freud Que le está faltando El lado Del desarrollo Espiritual Y entonces Cuando Jung Y Freud Comienzan a tener Diferencias Especialmente Por el planteamiento En el cual De la conciencia Y la inconsciencia Le va a decir Jung a Freud ¿Por qué Llamarla La inconsciencia Mala? ¿Acaso La inconsciencia No es la madre De la conciencia? Que solamente Tú puedes Poner conciencia De aquello Que tienes En el inconsciente Y entonces ¿De qué vale La conciencia Si no existiera La inconsciencia? Y entonces Por lo tanto Ese planteamiento Y les digo A los A los radioescuchos Y televidentes Pues Que en esta parte Se dice Que en estos Encuentros Que él tuvo En una biblioteca Freud se desmayó Por tanto Planteamiento Tan diferente Que le hacía Jung Entonces Vamos a nuestra Gráfica Y hay que recordar Pues Que inconsciencia Es hacer Sin darse cuenta Todo lo que tú Hagas Y no te das cuenta Está actuando El mundo inconsciente Y ese mundo inconsciente Como decimos nosotros En la licenciatura De astrología De cosmoidología Astrología profesional Que la inconsciencia Básicamente Es el Casi el 90% De tu esquema Astrológico Solamente El 10 Al 20% Del esquema Astrológico Es la posición De tu sol En tu esquema El sol Representa Tu conciencia Y todo el resto Del sistema Del simbolismo Planetario Va a significar Básicamente Los El 80 El 90% Entonces En esta tercera Gráfica Estamos observando Que aquí tenemos La supraconciencia La conciencia Y la inconsciencia Y entonces Vean ustedes Que para meter Información De la conciencia Al inconsciente Lo vamos a hacer Por medio De la atención La observación La imitación Costumbres O hábitos Esto es Un proceso Muy normal Por ejemplo Tú Si fuiste bebé Tuviste que aprender A caminar A sonreír A llorar De acuerdo A lo que imitabas A las personas Que estaban A tu alrededor Y esa información Se mete En tu inconsciente Y inconsciente Lo asimila Todo aquello Que tú haces No necesariamente Lo que piensas Pero todo lo que tú Haces Está grabado Y hoy en día La ingeniería genética Nos puede hablar De eso En el sentido mismo Que la memoria De todo lo que tú haces Está en tu corazón Y la memoria De todo lo que piensas O te das cuenta Está En tu pensamiento En tu memoria En tu cerebro Y entonces Por lo tanto Son dos memorias Que actúan Paralelamente Cuando la memoria De lo que tú haces Es No está de acuerdo Con lo que tú has pensado Eso se llama Incongruencia Muchos seres humanos Vibran en este aspecto Que solamente Se dan cuenta Pero hacen todo Lo contrario De lo que se dan cuenta Y entonces Esto psicoterapéuticamente Se llama Incongruencia Y así tenemos Para poder cambiar Tenemos que Sacar información Del inconsciente Para ese proceso De cambio Y ahí Observamos Pues Que es necesario La atención La observación La reflexión Y las soluciones Para poder Sacar información Del inconsciente Y eso Paralelamente Para aquellos Amantes de la astrología Y estudiosos De la astrología Y astrólogos Lo podemos Observar En un esquema En un esquema Las famosas Las famosas cuadraturas O conjunciones O oposiciones Están En cierta manera Desarmónicas Nos van a dar Como resultado Ciertos complejos En el ser humano Y dichos complejos No lo resuelves Simplemente Porque te das cuenta El primer paso Es que te des cuenta Pero que observes Tus acciones Por ejemplo Si tienes Una cuadratura Saturno Venus Venus En tu esquema Y que esta cuadratura Saturno Venus Te va a llevar A ti A un proceso Básicamente De que percibes En la realidad Percibes De tu realidad O percibes La realidad Que tu papá No te quiere Por ejemplo Y esa Esa percepción No necesariamente Es verdad Para el papá Pero es tu verdad Tuya Y ese es un complejo Porque a medida Que vas caminando Suponiendo Que de repente Te enamores Vas a pensar Que la persona Que estás amando No te quiere A ti ¿Por qué? Porque no has Solucionado El primer complejo En tu vida De relación Con tu padre En este caso En el ejemplo Del padre Y así Si no lo Resuelves Con el padre Como les manifiesto A los estudiantes De la licenciatura Pasas a un primer Extraordinario Y este primer Extraordinario Va a hacer De que después Si no lo resuelvas Pasas a un segundo Extraordinario Creo que nos vamos A ir a un corte Para que continuemos Pues Con toda esta Dissertación Y en el siguiente Vamos a plantear Un ejemplo Con un esquema Astrológico Para que usted Observe De que se trata Esta forma Psicoterapéutica En una consulta Astrológica Regresamos En pocos minutos Muchas gracias La Grupación Mundial De Cosmiología Y la Universidad Internacional De Cambridge Con sede En Málaga España Invitan a todos Ustedes A estudiar La licenciatura En astrología Profesional A distancia La Grupación Mundial De Cosmiología Fue fundada Por el sabio francés Reynó de la Ferriere En París Francia En 1947 Actualmente Su sede Está en Ciudad de México Desde el año 2000 Esta licenciatura Está basada En la teoría científica De la Cosmiología Del sabio mexicano David Félix Olivares Y también autores Como Walter Polish André Barbol Adolfo Valls Carl Jung Y autores de vanguardia Del siglo XX y XXI Ingresa a nuestra página web Unin.org O llámanos A Ciudad de México Al 36 17 13 70 Te estamos esperando Planeta 2013 Televisión Transforma tu mente Una estación de televisión Por internet Dedicada al desarrollo De una nueva Conciencia planetaria Planeta 2013 Televisión Es parte de Planeta 2013 Networks Transforma tu mente Televisión A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella pregunta si hay una rama de la cosmoideología que tenga similitud con las curaciones o con las curas chinas. Tenemos un módulo en la licenciatura en cosmoideología que justamente se llama cosmomedicina o endocrinología aplicado a la astrología. Esta rama o este módulo nos enseña a nosotros que cada planeta, por ejemplo, representa un órgano en tu cuerpo, un órgano interno. Y cada signo es una zona de tu cuerpo. En la combinación que podemos observar en un esquema astrológico, ya de antemano sabemos que desde nacimiento tienes ciertas probabilidades de enfermarte en algún órgano. Y con el estilo de vida que llevas, el astrólogo profesional, cosmoviólogo te va a decir cómo es que se ha desarrollado esa tendencia o esa posibilidad a alguna enfermedad y la forma de sanarte, curarte. Lógicamente utilizamos mucho aquí el aspecto de la naturopatía y de la aplicación de la yoga en tu cuerpo para que puedas tener una efectividad. Ya que la parte, pues sabemos que la medicina prácticamente farmacéutica ha traído consecuencias muy defastas en el ambiente corporal del ser humano. Y entonces tenemos, miren, vamos a pasar al ejemplo que les decía de los complejos. Vamos a una diapositiva donde aparece el esquema de Adolfo Hitler, que tenemos con su día de nacimiento, abril 20, 1889, con la posible hora 6.30 pm. Él en su esquema astrológico hay una cuadratura llamada la cuadratura de la perversión. Esa cuadratura es Saturno, cuadratura con Marte y Marte al mismo tiempo en conjunción con Venus. Esta cuadratura representa la perversión o la tendencia de perversidad del sujeto cuando nace. Si esto no es tratado, probablemente, pues, traiga consecuencias como lo ha vivido Hitler, ¿no? Y yéndonos a su infancia de él, él fue maltratado por sus tíos judíos, siendo Hitler judío y austríaco al mismo tiempo de nacimiento. Y entonces, él jura vengarse de sus tíos, ¿por qué fue maltratado? Porque su padre lo abandonaron a él y él llegó a criarse con sus tíos y sus abuelos y lo trataban a él como a un criado de la casa. Lo golpeaban, ¿no? Él se escapa del hogar de sus tíos y jura vengarse. Esto él nunca lo sanó. Llegó a Alemania y se hizo, pues, favorecedor de aspectos políticos, especialmente con su oratoria que él lo manejaba muy bien. Conquista al pueblo alemán, se hace alemán y sale elegido, pues, como el tercer Reich de esa época. Y entonces, por lo tanto, al llegar al poder y no resolver este complejo psicológico y biológico al mismo tiempo, entonces arrasa con el mundo judío. Y entonces esto se puede observar, lo vuelvo a repetir, en el esquema ustedes ven la cuadratura Saturno en Leo, en medios, en la casa 10, cuadrado con Marte-Venus en exacta conjunción en Tauro en la casa 7. Y entonces, el ser humano que obedece realmente a su esquema, que no es capaz de trascender su esquema, no es capaz de trabajarlo, lógicamente el esquema se va a cumplir al 100%. Entonces, si Hitler hubiese trabajado, necesitaba unas terapias físicas y necesitaba unas terapias psicológicas para que él pueda abordar y encontrarse y descubrirse, porque realmente sus ideales de una liberación económica para Europa eran maravillosas en su tiempo, por eso, hasta el Congreso de Inglaterra lo conquistó, salvo con Winston Churchill, que él no se dejó llevar por las situaciones oratorias de Adolfo Hitler, y él hace una campaña en contra de Hitler, y después el Congreso lo apoya por situaciones, pues, que él comienza a invadir Francia y Polonia, y todo el rechazo que hubo después de Estados Unidos hacia Hitler. Con esto vamos ejemplificando este gran problema, que se puede detectar desde el momento que nace una persona, pero si no es tratada, entonces aquí viene la parte evolutiva de un esquema astrológico. El esquema astrológico tiene sus ventajas y desventajas desde el punto de vista, ventajas que tú puedes conocer quién eres, y puedes cambiar y ser dueño de tu destino, y desventajas porque tú quieres justificar lo que eres por medio del esquema, y eso lo hace la mayoría de las personas que estudian un esquema astrológico, o que se dejan llevar simplemente porque no quieren cambiar. ¿Cuántas veces he visto personas que dicen que tengo una cuadratura Saturno-Marte y soy violento porque tengo esa cuadratura? ¿Y acaso eso justifica quién eres tú ahora? Entonces, realmente, pues se puede estudiar un esquema astrológico para justificar toda la maldad que has hecho en tu vida, pero ¿y para qué te sirve entonces un esquema astrológico si no es para cambiar? Entonces, aquí viene el uso psicoterapéutico del esquema astrológico. Tienes tú que darte cuenta que llega el momento en que tienes que asumir tu responsabilidad. Y eso es lo primero que tenemos que asumir de un esquema astrológico. ¿Cuál es mi responsabilidad? Porque quizás, como regresaba, pues, regreso al ejemplo anterior, perdón, del niño que está enojado con su papá y piensa que él no lo quiere su papá. Puede ser una cuadratura Marte-Venus, perdón, Saturno-Venus, que también Hitler lo tenía en su esquema, que él odiaba a sus padres, porque él pensó que nunca lo quisieron sus padres. Y entonces, ¿cómo lo resuelves tú ese aspecto? Primeramente tienes que responsabilizarte, porque por algo sucede eso. No necesariamente en esta vida, si tú quieres pensar en vidas anteriores, tienes que darte cuenta que los siete primeros años de tu vida encarnas todo tu esquema astrológico. ¿Por qué? Porque dígame acaso, ustedes han visto un bebé que diga, agarro mis pañales y me voy de la casa. No, no es cierto. Es imposible. Entonces, tú tienes que someterte a la realidad que vives tus siete primeros años de tu vida. Y esos siete primeros años de tu vida está impregnando todo tu esquema astrológico astrológico de tu nacimiento. Y entonces, como quieras tú hacerle, no hay vuelta. Por eso que el bebé no se sale de su realidad familiar, hasta que a los siete primeros años, ya con el uso de razón, se va dando cuenta de muchos aspectos. Pero ya se impregnó todo tu inconsciente esos siete primeros años. Entonces, regresamos a esa cuaratura Saturno-Venus, que lo tiene Hitler, lo que pueden tener muchas personas, que me da una posición de percibir que papá no me quiere, de odiar a papá, también puede ser a la madre, si tiene un aspecto rígido, y entonces tú vas desensibilizándote de ese mundo del sentimiento hacia el padre. Y entonces, por lo tanto, va a tener grandes problemas el ser humano si él no se da cuenta de este aspecto que él vivió sus siete primeros años de su vida. ¿Cómo empezar a cambiar? Miren, en los usos psicoterapéuticos normales, tenemos nosotros que una sesión psicoterapéutica es para que tú te des cuenta de tu complejo. Pero ¿cuántas personas se dan cuenta de su complejo y cambian? Quizás es un porcentaje mínimo, porque se necesita otro sistema más. No basta un sistema psicoterapéutico, necesita un sistema corporal el ser humano. Y entonces necesita empezar a dominar su cuerpo. Entonces, para dominar su cuerpo, naturalmente tenemos sistemas de perfeccionamiento humano, que, por ejemplo, en el caso de la yoga, es un sistema de mucha efectividad, porque realmente aprendes tú a respirar, aprendes a movilizar tu cuerpo, y aprendes especialmente también a comer, porque no basta mover un cuerpo, tienes que aprender a respirar, y tienes que aprender a cambiar tu alimentación, porque el resultado de lo que tú eres el resultado de lo que comes, tú eres el resultado de lo que respiras, y tú eres el resultado de lo que mueves o no mueves tu cuerpo. Miren, para muestra un botón, actualmente los psicoterapeutas de diferentes ramas humanísticas, cuando tú lo visitas te van a decir, a ver, respire, a ver, respire, por favor. Y si tú no mueves el vientre al respirar, eres potencialmente neurótico o neurótica. Entonces, ¿cuántas personas están viviendo en el mundo sin respirar, sin mover el diafragma o el abdomen? Entonces, es un gran porcentaje. Llegamos casi al 99% en el mundo que respiran sin mover el abdomen. Entonces, son neuróticos las personas. Esa parte neurótica hace que la persona tenga una resistencia al cambio. Fíjense, para mostrarles solamente este aspecto de la falta de respiración. Y en un esquema astrológico, pues, ahí tenemos que analizar al famoso mercurio. El signo de Géminis y todas las posiciones que pueden existir en el signo de Géminis y la configuración de Mercurio. Para saber tú cómo desde niño estás acostumbrándote a respirar. Y cómo en ese aspecto va a tomarse en cuenta para que tú tengas una resistencia al cambio si no sabes respirar. Ustedes vean, y les recomiendo esto, vean a un bebé que está durmiendo el bebé y vean cómo respira. Mueve el vientre. La mayoría de las personas no respiramos moviendo el vientre. Esto quiere decir que hemos perdido la capacidad de ser bebés, de ser niños. Y, por lo tanto, nos ofuscamos con una situación que vivimos actualmente y tu niño está herido. Por lo tanto, hay resentimientos. Y tomando solamente una parte de esas posibilidades de cambio que tienes tú en tu organismo. Y así tenemos también el acto de comer. Yo te preguntaría, ¿comes tú haciéndote daño? Y si te pones a reflexionar, caramba, sí. Porque justamente lo que te gusta te hace daño. Y la medicina farmacéutica o alopática naturalmente te ampara dándote pastillitas. ¿Para qué? Para que tú te desensibilices. Te duele la cabeza y ahí tomas una pastilla. Y nunca preguntas ¿por qué? ¿Y para qué te duele la cabeza? Simplemente toma la pastilla para que no te vuelva a doler más. O que cada vez que te duela lo sigas tomando. Entonces, estamos formando personas desensibilizadas que no se dan cuenta de su realidad corporal. Y así, el arte de comer hace de que sea muy nefasto para la persona. La mayoría de las personas come aquello que le hace daño. Y la boca es, ya saben, para los amantes de la astrología, sabemos pues que la boca está regida por Saturno y Saturno es la ley. La ley te va a caer porque tú estás comiendo cosas que te hacen daño. Y, por otro lado, también, también tenemos que observar que la boca cumple otro papel que es el hablar. y te preguntaría, ¿tú mencionas palabras agradables en el día o siempre estás mencionando aquellas cosas que te hacen daño a ti o que haces daño a otra persona? Y entonces, esto se llama pues en la parte psicoterapéutica la parte de la famosa proyección del ser humano o la introyección del ser humano. Entonces, yéndonos ahora a la parte del movimiento del cuerpo, sabemos nosotros que somos seres celulares, no somos seres hechos de madera o de fierro. Y la célula, cuando hay movimiento, tiene vida. Por lo tanto, cuerpo que no se mueve, órganos que se atrofian. Entonces, aquí tenemos que ir observando pues esta posición del cuerpo, ¿no? Que necesariamente, necesariamente cuando el cuerpo no se mueve, estamos con la posibilidad de que nuestros órganos se van a atrofiar. Y de ahí, de ahí la necesidad de que el ser humano tenga, ¿no? Tenga ciertas disciplinas corporales. Toda cultura que ha tenido un avance en el mundo ha tenido cultura física. Y así tenemos el caso de Japón, por ejemplo, si tú vas a Japón, el judo lo practican obligatoriamente desde los colegios hasta las universidades. Y si te vas a China, es el tai chi. Y entonces, todos mueven su cuerpo. Y son países que van en la vanguardia, ¿no? Del primer mundo. Y no así en Europa o en América, en Latinoamérica, que estamos muy sometidos al sedentarismo. Y esto va causando problemas. Y eso también se observa en un esquema astrológico en la cual en la cual vemos ya de nacimiento que ¿qué está sufriendo la persona? Regresamos un poco a la diapositiva de Hitler, por favor, ¿no? Para ver aquí en la parte corporal él tenía la luna en Capricornio. Entonces, estaba muy mal del estómago y muy mal de la glándula hipófisis. Y así también tenemos Saturno en Leo que eso va a dar problemas con las glándulas suprarrenales, con sus emociones y problemas con los huesos. Y tenemos también en el caso de Marte en Tauro que va a dar problemas del páncreas y del vaso. Y entonces son estados agresivos en su comportamiento, pero se están echando a perder órganos que tienen que ver pues, ¿no? Que son especialmente para un desequilibrio emocional del ser humano. Y entonces, por lo tanto, aquí también tenemos que empezar a mover el cuerpo. Les manifiesto que el sistema más adecuado para que podamos restablecer nuestro cuerpo es el sistema yoga. No la yoga hindú necesariamente, una yoga más adaptada al siglo XXI y una yoga basada en una parte psicoterapéutica. Porque hay necesidad que el ser humano saque emociones, ¿no? Y con la yoga, más el estilo hindú se mete más en el aspecto devocional que muchas veces es una fuga de no sacar emociones. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos que ir a una yoga psicoterapéutica, ¿no? a un tai chico psicoterapéutico, a un yudo psicoterapéutico, que tienen que ver, pues que tenemos que enlazarlo más aún con un aspecto netamente, ¿no? de sacar emociones y controlar emociones, o sea, irnos a una praxis de la inteligencia emocional que en muy pocas disciplinas lo han ido manejando, ¿no? esto no quiere decir que en la antigüedad lo manejaban, se manejaban con mayor propiedad esta parte psicoterapéutica en los sistemas de perfeccionamiento humano. Y así, pues, regresando un poco más a la diapositiva del esquema de Adolfo Hitler, tenemos aquí unas posiciones también que observar para darnos cuenta de una realidad psicoanalítica o psicoterapéutica que tenía Hitler, ¿no? Vamos al caso de Marte conjunción Venus, ¿no? Esta conjunción Marte Venus va a representar ciertos estados de homosexualidad o amante del arte del ser humano. Y entonces, Hitler era un amante del arte y sabemos también, ¿no? que él tenía ciertas situaciones sexuales muy fuera de lugar. Y entonces, todos sus amantes que él tuvo o novias o la esposa que él tuvo se suicidaron. O sea, buscaba amantes o buscaba convivencia con mujeres que tendían, tendían, tenían la tendencia a ser suicidas o realmente podríamos decir, ¿no? que buscaban autodestruirse. Y es así que esta conjunción Marte-Venus puede darnos ese aspecto muy interesante porque Marte en Tauro está, llamamos para los estudios de la astrología, exiliado y atacando al Venus, ¿no? El Venus está en su mejor posición, en su mejor posición de Tauro que la belleza y el arte y él ataca la belleza y el arte, ¿no? en su parte de su vida práctica, en su vida diaria. No sabemos que él, pues, quería entrar a uno de los conservatorios en Europa y fue rechazado, ¿no? Y también empieza a tener mucho odio a los músicos y a los amantes del arte por esa situación que él vive. Entonces, pues, tenemos esto, una de las expresiones más interesantes del aspecto de la psicoterapia astrológica que nos va a marcar, ¿no? nos va a marcar los cambios en el ser humano, ¿no? Aprender a cambiar es aprender a vivir y eso hay que recordarlo constantemente. Si tú no estás, ¿no? con tendencia a cambiar, no tienes un aspecto de una vida en realización. Para terminar, vamos a decir uno de los aspectos muy notorios, ¿no? que se conocen, pues, también como la realización espiritual. No hay realización espiritual si no hay cambio en ti. Por más, digamos, hay muchas tendencias hoy en día de la parte ritualística, los rituales, ya sea un aspecto mazónico, ya sea un aspecto budista, ya sea un aspecto de cualquier disciplina, ¿no? O del católico mismo que va a la misa, que siempre tienden ellos en la parte ritualística a solucionar sus problemas. y en realidad, si no hay vivencia diaria, no hay realización espiritual. Entonces, hay que recordar, ¿no? La realización espiritual es una vivencia de aquello, ¿no? que te lleva a un cambio, a una mayor calidad de vida. Si no hay dichas vivencias, ¿no? Probablemente estás simulando simplemente una realidad espiritual. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado y eso también lo observamos en el esquema astrológico, ¿no? La parte espiritual está basada en dos planetas fundamentales que viene a ser el Sol y Neptuno. Neptuno nos da una realidad espiritual más ritualística, más devocional. En cambio, el Sol nos va a dar esa parte de buscar la realización en la vida diaria, ¿no? Lo que llamaba Jung la individuación del ser, ¿no? ¿Para qué viniste a este mundo? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? ¿Cuáles son tus añelos a realizar? Cuando solamente tú buscas una parte ritualística sin realizar tus añelos ideales en el mundo, estás actuando a nivel de Neptuno, lo cual no está mal ni bien, pero puedes irte hacia un fanatismo, así surgen los amantes de las drogas, ¿no? Los drogadictos buscan una realización espiritual preinclinados al planeta Neptuno a evadir la realidad, ¿no? Y entonces todo drogadicto en el fondo busca una realización espiritual, pero, ¿no? Se va a la evasión de su realidad y eso es lo que hace la droga, te evade de tu realidad. En cambio, si tú alcanzas a tomar el sol y que sumas a Neptuno con esta parte ritualística, pero tomas como eje el sol y entonces va a haber una realización espiritual buscando el éxito en tu vida. El éxito está puesto en el esquema astrológico como el sol, pero no solamente es el éxito espiritual evadiendo la realidad, sino es el éxito espiritual con hechos concretos, realizando tus ideales, realizando tus anhelos que has tenido en tu vida. Contéstate esta pregunta, ¿para qué vine a este mundo? Si te contestaras y lo realizaras, estás realizando el sol en tu esquema y entonces tú tienes una realidad de tu vida basada en hechos concretos. Esto nos va a conducir a nosotros de una realización espiritual para la nueva era que no está planteado con la parte ritualística, está planteado con realizar los objetivos ideales que tienes en tu vida y eso va a marcar un gran cambio para la nueva era de la realización espiritual, sino como dice el doctor Reino de la Ferriere, simplemente nos quedamos con inicios de realización espiritual y entonces como bien lo marcaba también habrá más lono, primero tienes que cubrir tus necesidades inmediatas que viene a ser el sustento, la comida, la vivienda y después irte a las partes netamente de tu convivencia, de tus emociones, tus sentimientos para luego después ir a la parte de para qué viene este mundo, la autorrealización humana, entonces si no se cubre lo de abajo en su gran pirámide de Abraham Marlow como lo señala él, naturalmente pues ese edificio se va a caer y así tenemos que observar que la realización espiritual del ser humano es una realización concreta de su vida misma, su convivencia, su salud, sus anhelos ideales, su vida diaria, porque de lo contrario simplemente existe una excesiva incongruencia que te lleva a un fanatismo ya sea religioso, dogmático o científico, entonces eso tenemos que cuidar y esta parte psicoterapéutica te ayuda a ti a ver todas estas zonas que tienes tú en tu cuerpo y así tenemos para terminar la zona interna que es desde tu piel hacia adentro en la cual es todo tu salud y tu movimiento de tus órganos y necesitas mover el cuerpo necesitas respirar adecuadamente necesitas comer algo que no te haga daño y tenemos ahora la zona mental la zona de tus fantasías de lo que tú piensas y lo que hablas es el reflejo de lo que piensas y cómo hablas ¿no? para qué hablas cómo estás diciendo cómo comportas tú al hablar y entonces eso va a significar esa zona mental en una forma concreta y tenemos la última zona la zona de relación con el mundo la zona externa que es la convivencia ¿no? es la parte cómo vas tú relacionándote desde que tienes cero años hasta siete años y después de siete a catorce años y hoy actualmente cómo te relacionas y entonces si no integras estas tres zonas al no integrarse quedas en una forma de incongruencia de tu ser y quizás eso no te va a permitir a ti realizar adecuadamente tus anhelos ideales en el mundo entonces tenemos que observar esta parte psicoterapéutica y regresando todo esto al esquema astrológico es armonizar todos los planetas porque cada planeta tiene que ver con una realidad en tu vida y cada caso astrológico y cada signo astrológico y si no hay el darse cuenta quién eres para saber qué cambiar entonces tu realidad se vuelve incongruente porque muchas terapias psicológicas te llevan a ti para darte pues conocerte a ti mismo pero con un esquema astrológico te puedes conocer inmediatamente quién eres tú por ello que el esquema astrológico para usos terapéuticos viene a ser una historia clínica tuya y un autodescubrimiento para que tú puedas reconocer tus potencialidades y defectos y cambiar lo que tengas que cambiar y potencializar aquellas cualidades que a veces no te das cuenta tú de tus propias habilidades que tienes entonces esto va marcando un uso psicoterapéutico de mucha performance y perspectiva para el siglo XXI porque el hombre ¿no? es el resultado de todo lo que hace diariamente de cómo respira qué come cómo se relaciona ¿no? y si no tomamos en cuenta estos aspectos no vamos a autodescubrirnos pero ¿para qué quieres autodescubrirte? para que te realices para que seas tú para que seas un resultado de tus propios hechos ¿no? no seas un resultado de lo que digan los demás sino de tu propia realidad entonces va marcando aquí realmente pues la parte trascendental del ser humano y la parte inmanente del ser humano y la parte inmanente es tu parte interna y tu trascendentalidad lo que vas a dejar a este mundo lo que vas a ser útil el servir ¿no? al mundo para que cambiar este mundo y dejar a tus hijos y nietos una mayor calidad de vida regresamos a la próxima semana con otro tema interesantísimo también en el aspecto propiamente de las famosas predicciones ¿no? para el 2012 las predicciones de este diciembre 2012 las predicciones que hay en diferentes aspectos ¿no? culturales y tradiciones desde el punto de vista astrológico muchas gracias de la ¡Suscríbete!